¡Aplausos! Mucha tiene su pérdida, ¿sí? A veces tenemos que sacrificar algunas cuestiones y para lograr mucho más. Entonces, realmente, para mí han superado las expectativas. Fue muy fuerte la presión que hemos recibido y que vamos a seguir recibiendo. Pero nosotros siempre vamos a estar del lado del docente. Nosotros no somos comprables. O sea, no nos van a comprar. Y tampoco tenemos que permitir que nosotros... En Iguazú dice que está el 94%, Montecarlo el 80%, El Dorado el 85%, Pirahí 98%, Oberá 52%, Tórico y Oberá, por supuesto, Apózoles 65%, Posada 78%, Pirahí 90%. No podemos pedir más, porque eso demuestra que acá no hay espacio social. Que acá no estamos todos contentos y tenemos todos autos cero kilómetros, como salieron a decir en los medios. El que tiene autos cero kilómetros porque ha pagado años su plan o tiene un marido o alguien que lo puedan intentar. Pero el docente con su sueldo no logra de un año para el otro el cambio de autos cero kilómetros, como están queriendo pretender decir. Tampoco es cierto que la cola del puente que sale arrebatado de docente, porque no queremos ni para nuestro pasaje el día de hoy, pero igual estamos acá. Por eso, todas esas cuestiones que quieren instalar en la sociedad, nosotros debemos hacer el trabajo de concientización.